¡Vamos! ¡Vamos que suene de nuevo! Me dices que te vas porque ya no soportas tu amarga soledad Que ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar Que me olvide de los pequeños detalles que me hacían vibrar Que me rodea una armadura de acero difícil de penetrar Sé que es verdad todo lo que estás diciendo no lo puedo negar Y me lastima en lo profundo del alma que quieras terminar Me he metido loca, no confíes segura, no se puedo adorar Todo el amor que tú me dabas y me arrepiento, creo que voy a llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Mi voz se quiebra, estoy temblando de miedo, pues sin ti no soy nada Si tú te vas me quedaré muerto en vida, mi mundo se acabará Seré imposible para mí sin ti, sin tu amor, sin tu cara Y arrepentido de todos mis errores te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy Amor Fuerte no soy amor Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Mi voz se quiebra, mi voz se quiebra, estoy temblando de miedo, pues sin ti no soy nada No, si tú te vas me quedaré muerto en vida, mi mundo se acabará Seré imposible para mí sin ti, sin tu amor, sin tu cara Y arrepentido de todos mis errores te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy